¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les tengo esto y es impactante. Daishinkan bien hecho. Francamente me quedé con la boca abierta cuando lo vi y yo creo que ustedes también se ve tremendamente bien. Daishinkan merecía estar en Dragon Ball Xenoverse 2. Es el mejor personaje. Bueno, no es el mejor, pero es el más poderoso. Y pregúntale a este sujeto el lagartijo. Bueno, se llama Gin, pero yo le llamo el lagartijo pescadón porque tiene orejas de pescado y cuerpo de lagartija. Y también tenemos a Zeno-sama también bien hecho. Francamente se han lucido en esta ocasión los que hacen los mods y yo creo que estos tres personajes aportan bastante a cualquiera que quiera jugar con mods en PC. Únicamente en PC. Bueno amigos, comencemos con el gameplay y francamente en esta ocasión Daishinkan no solo es fuerte, sino que literalmente no puedes golpearlo. Es tan fuerte que Jiren tiene problemas. Muchos problemas. Y eso que es muy difícil decir esta frase, ya que Jiren nunca está en problemas. ¿Recuerdas aquella ocasión en que te acaba de llegar un mensaje por el celular? Bueno, a mí también, pero eso no era lo que iba a decir, simplemente me sonó. ¿Recuerdas aquella ocasión en que Goku utilizó el Migaten o Goku y bueno, Jiren no estuvo en problemas? No se le notó nada de susto. Bueno, aquí también pasa lo mismo, pero en esta ocasión sí está en problemas. Muchos de ustedes me han preguntado qué opino yo de Jiren y es que me encanta como personaje. El diseño me agrada bastante y además como lo han pintado como un sujeto extremadamente fuerte me ha encantado. Yo creo que han hecho un gran trabajo con Jiren, así que hay que felicitarlos. No me esperaba yo, francamente, que otro guerrero más fuerte que Goku apareciera y que yo quisiera verlo. Y ahora ansío el momento en que Jiren abra los ojos y diga, ¿sabes qué? ¡Ya te cargó el payaso, Goku! Majin Buu, dale like al video, no seas un granuja. ¡Señor David! ¡Satan huye con el perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horrible imitación de Majin Buu, Sergio! ¡Solo por eso disleake! No importa. Bueno, como les estaba diciendo, estos días también voy a subirles gameplays de Cuphead. Obviamente con temas de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque muchos me lo han estado pidiendo. Dicen, Sergio, yo quiero que hagas gameplays de Cuphead. Bueno, los voy a hacer, pero con el tema de Dragon Ball en los juegos. Aquí solo hago juegos de Dragon Ball, desafortunadamente para muchos de ustedes, solo son temas de Dragon Ball. Lo lamento. Me gustaría hacer más, pero es que ya no me queda tiempo, amigos. Está muy difícil hacer videos. Y si, pues, YouTube no se pusiera como es, yo podría hacer los mismos videos de antes, pero ya no se puede, amigos. Desafortunationmente. Bueno, pero da igual, de todas formas me apoyaban los otros viejos videos, así que ya. Ni modo. Vamos a comenzar con esto. Y bueno, como les dije, este mob es realmente impecable e increíble. El diseño no se puede decir nada más que guau. Es lo único que puedes decir de este diseño guau. Está super duper. Y además, se habían hecho bastantes horribles. Muchos queríamos ver a Daishinkan y habían hecho los diseños más feos del mundo. Hay un montón de cosas que quisiera decir, pero francamente está claro, amigos. En cuanto a trabajo, la comunidad de Dragon Ball siempre se luce. Siempre saca los mejores diseños. Siempre se esfuerzan por traer personajes de la última, ¿no? De los que acaban de salir en el capítulo. Y eso es lo bonito de la comunidad de mod de Dragon Ball. Que hacen esa clase de cosas. Sin embargo, hay otra comunidad que siempre se está quejando de todo. Que los DLCs, que cosas. Yo también me he quejado de los DLCs cuando, en cuanto a Dragon Ball FighterZ se refiere. No porque esté mal, ni porque no lo vaya a comprar. Sí está mal, pero es algo que todos los juegos están haciendo. Hay que dejar muy claro esa parte. Es algo que todos los malditos juegos están haciendo. Triste, pero cierto. Así es la cosa y lo lamento por todos los que estén contentos. Si les gusta Dragon Ball Xenoverse 2, no tendrían por qué quejarse de Dragon Ball FighterZ. Porque Dragon Ball Xenoverse 2 ya tiene 6 DLC anunciados. Ya 4 salieron y faltan 2. Es lo mismo. Nada más que aquí lo anunciaron desde antes. Pero bueno, hay que esperar a ver cuántos de esos personajes que vienen en los DLCs fueron recortados. Porque si son muchos, enójense amigos. Enójense. Como pasó en Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 recortó los dos primeros DLC. Esos ya venían dentro del juego. Se veía por los trailers que anunciaron a Hit. Y luego anunciaron a Hit, pero con una cinemática del modo historia. O sea, ¿cómo puede ser que hayan tenido esa cinemática si se supone que salía hasta el DLC 2? Era obvio que la recortaron. Aquí seguramente recortaron a algunos personajes. Es lo que fastidia. Así que pónganse las pilas y anuncien los que faltan. Bardock es uno de los más queridos. Es que cada vez que pienso... No sé ustedes. No sé... Yo sé que muchos de ustedes no tienen ni idea de videojuegos. La verdad, yo lo entiendo. Y muchos van a decir, tú tampoco. Bueno, yo no nada más tengo historial de ser bueno en videojuegos. Ustedes me han visto jugar Dragon Ball Xenoverse 2. Fui de los mejores. Fui porque dejé de jugarlo. Ya no soy de los mejores. Pero fui de los mejores. Conseguí como 60 mil puntos como en 3 días o 2 días nada más. No me acuerdo cuánto. Y ya me aburrió después de tantos insultos de la comunidad. Se enojan por perder. Fíjate. Pero bueno. Aquí eso no es lo importante. Lo importante es que yo he jugado torneos de Smash. No he sido campeón. Campeón, eh. Campeón. Fíjate. Es el mi campeón. No he sido campeón mundial del Smash Bros. Pero del Smash Bros. De Wii yo era campeón de mi región. Entonces pues ahí está. Cuphead lo conocen. Me lo pasé en difícil. Ahí lo pueden ver en mi Twitter. Si he visto youtubers que batallaban para pasar la misión número uno en normal. Lo vi. Lo vi. Este juego no me trajo tantas complicaciones. Lo pasé normal en muy poco tiempo. Y lo pasé luego en difícil también. Y pues también ahí está para que quede claro que no solo juego juegos de peleas. En Call of Duty también era bueno. He jugado mucho FIFA también. No es que sea el mejor. Pero bueno. Cuando yo me empeño en jugar un juego siempre destaco. Entonces sí sé de videojuegos. Tengo jugando de videojuegos desde UF. Hace muchísimo tiempo. Desde que tenía como cuatro años creo. Tuve mis primeros acercamientos con los videojuegos. En las maquinitas. Jugaba la COF. Y yo era el mejor de pues mi pueblo. Como quien puede decir le ganaba a grandes. Me apagaron muchas veces la maquinita. Oye le ganaba a alguien. Yo lo veía como de 20 años. Ahorita a lo mejor pues a lo mejor sí tenían como. Como 15 años o algo así. Pero pues yo estaba muy chiquito. Y veía todos bien gigantones. Y aún así les ganaba. Yo siempre he sido bueno para los videojuegos. Me pasé pues todos los juegos de Nintendo 64. Que yo tenía claro. Que yo tenía. Lo sacaba. Le sacaba trucos. Así cosas secretas. Que nadie se imaginaba. En el Mario Kart. Yo saqué varios atajos. Secretos. Varios bugs también. Secretos. Que te ayudan. Y te daban ventajas. Y antes no existían las guías. No. Bueno sí. Si eras rico te comprabas revistas. Bueno si eras de clase media. Yo no. Yo nunca compraba revistas. No. El punto es que yo sacaba todos los secretos. Del Mario 64. Del Mario Kart. Jugaba Mario Party. En Japón. Mario Party. En japonés. Porque mi Nintendo 64 era japonés. No podía jugar juegos de aquí. O sea. No me podían prestar juegos. No sé. Es que antes. Bueno. Igual ahora todavía. Hay ciertas consolas. Que no puedes jugar los juegos. Por ejemplo. De Japón. O de Europa. Porque tienen como que una. Cosa regional. Y en el 64. Si intentabas meter un cassette. De otra región. No entraba el canijo. No sé por qué hacían esa estupidez. Pero bueno. Alguna cosa era. Por alguna razón. Tal vez se crashaba el juego. No sé. Nunca pude meter un cassette de esos. Pero el punto no era ese. El punto. Me salí. Fíjate. Todo lo que me salí. Contándoles mi vida. De todas formas. Ni subes contenido ya a este canal. Pues es que no sacan noticias. Quiero esperarme. A que saquen ya el DLC 5. Entonces. Si vamos a sacar. Muchas cosas nuevas. En cuanto a contenido. Ahorita estamos como que en una pausita. Pero lo que si es muy importante aquí es. Que los juegos de peleas. Tienen DLCs caros. Y con poco contenido. Simplemente mírate el. Como se llama este juego. El Marvel vs Capcom Infinite. Que bueno. Nada más. Fíjate que tiene DLCs. Para cualquier tontería. Así son los juegos de peleas. Una variante es un DLC. Creo yo. Que también van a hacer eso aquí. Que nos van a vender variantes de personajes. No sé. 90 centavos. Salgo por el estilo. Un dólar. Por cada variante. Lo cual si molestaría a muchos. Pero es que así son los juegos de peleas. Pues de calidad. De calidad me refiero a. Que sean competitivos. Realmente. No como Dragon Ball Xenoverse 2. Que no tienen nada de competitivo. De hecho. Si juegas con un humano. Ya ganas. O sea. Literalmente. Jugar con un humano. Es súper. Bueno. Con cualquier avatar. Es extremadamente. Fácil ganar. Dragon Ball tiene. Pues. Dragon Ball Xenoverse. Perdón. Tiene la. La estupidez. De que con un combo. Puedes ganar. Literal. Le rompes la guardia a alguien. Y ya ganaste. No es broma. Así son las cosas. En Dragon Ball. Literalmente. Lo convierte. En un juego. Cero competitivo. Y más de suerte. Si te quité. Toda la resistencia. Y te rompí la guardia. Perdiste. Imbécil. Bueno. Ya me voy. Nada más. Quería enseñarles este mod. Ya luego les conté. La historia de mi vida. Competitiva. Gamer. Y un poco de todo. Pues les voy a dejar. Algunos videos. Aquí en pantalla. Si llegaste hasta aquí. Comenta. Aaaaaa.